¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con Sherry, con Vanessa. Y llegan mis amigos de AITestigo, José Luis, Anaís y Marielena. Bienvenidos. ¡Exitazo con AITestigo! Nos encanta, sobre todo, que la gente de Platanito está respondiendo y nos está enviando sus videos. ¿Cómo ves? Ah, no, lo veo increíble. A las 3, 2 centro, ¿no? A las 3, 2 centro, así que no se lo pierdan porque está buenísimo. ¿Verdad, amiga? Así es. Y que nos sigan en las redes sociales, AITestigo TV. ¡Qué tal! ¡Tú eres AITestigo! ¡Ey, AITestigo! ¡Qué güey! Y yo también veo Second Chance. ¡Ay! Y bueno, y estamos listos para jugar Sombra Divina. Bueno, pues vamos a empezar con el equipo de Platanito que va a adivinar. Y vengan para acá, Sherry y Vanessa. Empiezan ustedes, señores. Y yo adivino. Sí, tú adivinas, Platanito. Vamos, muchachas. Listas, muchachas. Van detrás de la pantalla. Y aquí les muestro el primer título. Aquí está la primera película. ¡Y corren! ¿Listo, Platanito? Listo. Concéntrate. Ya se están preparando las muchachas con un poco de utilería. Rápidamente, porque es contratiempo. Ahí está. ¿La fichera? No, ustedes guarden silencio. Está muy clara. Ah, es la de... ¡Ay! La Guerra de las Galaxias. ¡Correcto! ¡Está igual! ¡Muy bien! Siguiente película, muchachas. Aquí está. Un poquito más difícil. Ya la vieron. Ya la vio Vanessa. A ver si Platanito la adivina. Está un poquito difícil. ¡Atención! Ah, la de King Kong. No, señor. Ah, la de... ¡Ay! A ver, ¿cuál? ¡Ay! La de Warriors. ¡The Warriors! ¡Tú no participas ahora! ¡No, no! ¡Es nueva! ¡Es nueva! Ah, la de... ¡La de Campton! ¿Pero sí cómo se llama? ¡Ay! Straight... Straight out of the Campton. ¡Se la damos por buena! Sí, aunque el ingreso es préstico. ¡Muy bien! Straight out of Campton. Ahí está la siguiente. Ya la vieron. ¿Qué, güey? Yo lo dije bien. Straight out of the Frampton. Ahí está. Que no entiendas es tu problema. Bueno, ahí está. La siguiente ya la están representando. ¡Los Minions! ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! Perfecto. La siguiente película, ahí está. Que están haciendo muy bien. Sherry, Vanessa. ¡Qué buenas actrices son! Sí, bien y se ven. El otro equipo vaya fijándose muy bien. Porque estas son excelentes actrices. ¡Eso! ¡Ahí está! La de... ¡El... ¡Crip! ¡Crip! ¡Eso! ¡Se la damos por buena! ¡Sale! Ya está. Ya vieron el siguiente título. Estoy mejorando mi inglés. ¡Ay, sí, cómo no! Ahí está. ¿Quién sabe qué está haciendo? ¡Y tiempo! ¡Tiempo! Tuvieron cuatro aciertos. Muy bien. ¡Un aplauso para Sherry y para Vanessa! ¡Bien! ¡Qué bonito ser! Hicieron muy buen trabajo. Bueno, vamos ahora con... ¡Ay, te sigo! A ver, supéranos, mami. ¿Están listas? Muy bien. ¿Listas, muchachas? Les voy a gozar. La primera película aquí está. Ya la vieron. Ya está. No, hombre. Está fácil. Con esa utilidad que traen. Luego, luego. Pelotón. ¿Te puedes sentar, por favor, Platanito? Porque es el momento de con José Luis. ¡Adivine! ¿Ajijo y esa? No sé. Ah, la del yucateco, este cabezón. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es su, Platanito? Ayúdame, Platanito. Guarda silencio, por favor. ¿Cuál es esa? No sé. A ver. Meso Apipo. Acaba de estar. Ah, Ted. Sí, Ted. ¿Cómo no? ¡Muchachas! ¡Muchachas! Les muestro la siguiente película. ¿Qué no, Platanito? Ya la vieron y se fueron muertas de la risa. Están muertas de la risa con la siguiente película que van a interpretar. A ver. ¡Ah, Dios! Ahí están. Ahora sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? ¿Le dolió? ¿Le dio de alegría? ¡Momento! ¡Me está quejando! ¡Momento! ¿Qué están haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Le dio un latigazo de alegría. ¡No sé! ¡Ah! ¡Es de sexto! Sí, sí. 50 sombras de Grey. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡La que sigue! Sensacional película. Ahí la tienen. ¡Listo! Dale. Pues no veo nada. Apúrenle, muchachas. Ahí está ya. Quiero ver un testigo aquí rápido. Ya están interpretando la siguiente. Una película modernísima. Muy de verdad. ¡Ay, Anaís! Adoraban esa película a las mujeres. ¿Es moderna? Sí, es moderna. A ver. Burlesque no. ¡Ey, ey, ey! ¿Y tú qué haces ahí, Platanito? Burlesque no es. Más o menos, más o menos. Burlesque no. Ya les está aplaudiendo, Platanito. ¡Ah, ya sé! La del stripper varón. Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jax, Jax, Max. Max, Max, el stripper. ¿Cómo se llama? ¡No supo! ¡No! ¡No! ¡La damos por mala tiempo! ¡Ay, no! ¡Era Magic Mike! ¡Ah! ¡Magic Mike! Y por lo tanto, los ganadores son Platanito, Vanessa y Sherry. ¡Ah! ¡Tómalas, tómalas, papá! ¿Eh? Eh, amigos, esto fue Sombra Divina. Muchísimas gracias a Sherry Sound. ¡Thank you so much! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, mi querida Vanessa! ¡Ah, gracias a José Luis, a Naís. ¡Gracias, María Elena! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!